¿Cómo se soluciona esta papeleta que nos estaba contando con pelos y señales Lucía Méndez? ¿Va a intentar pasarle la papeleta al rey Rajoy? ¿Cómo se prepara un discurso de investidura de alguien que sabe que va a perder? Bueno, alguien que sabe que va a perder, pero que es alguien que ha ganado las elecciones y que por lo tanto le corresponde liderar esa mayoría parlamentaria amplia que nosotros venimos reclamando para hacer un gobierno de estabilidad para los próximos años y por lo tanto Mariano Rajoy lo que tiene que hacer y lo que está haciendo en estos momentos trabajando en Moncloa es preparar un discurso, un proyecto para nuestro país, para España y para los españoles un proyecto basado yo creo en propuestas que pueden compartir tanto Partido Socialista como Ciudadanos y que desde luego si no comparten deberán dar ellos las explicaciones o las excusas por las cuales prefieren dar la espalda al partido más votado por los españoles y buscar otras alianzas. Esa sesión de investidura puede convertirse en un mal trago para Mariano Rajoy con toda la oposición aprovechando esa circunstancia. ¿Él está dispuesto a pasar por ahí? ¿Quiere? No, fíjese que Mariano Rajoy ha gobernado España en unos años muy difíciles, en situaciones muy complejas para los que algunos creían que no estaría preparado, que dudaría y desde luego a mí me parece que Mariano Rajoy estuvo en todo momento a la altura que nunca le flaquearon las piernas, donde justamente era de coger el toro por los cuernos y de llevar a nuestro país a la recuperación y a la salida de la crisis económica y por lo tanto es una persona con experiencia, con amplia trayectoria, con solvencia y desde luego pues es un discurso y es una sesión de investidura muy importante, lo es sin duda, pero Mariano Rajoy es un político también de altura. Un político de altura, con experiencia, como decía usted, pero no salen las cuentas, señora Leni, la aritmética aquí habla por sí sola. Bueno, tampoco le deben salir las cuentas a Pedro Sánchez, recordemos que Pedro Sánchez quedó cuarto en la circunscripción por la que se presentaba por la Comunidad de Madrid, primero salió Mariano Rajoy y en cuarta posición salió Pedro Sánchez, por lo tanto pues yo creo que por mucho que le salen las cuentas buscando aliados en esos aviones que se van hacia Venezuela, pues yo creo que haría mejor Pedro Sánchez y el Partido Socialista de buscar alianzas, de buscar un consenso y de buscar un acuerdo con un partido que cuenta con 7 millones y medio de votos y que daría pues una mayoría parlamentaria amplia para llevar a cabo un proyecto de futuro para España y un proyecto al final de recuperación, de creación de empleo, un proyecto de defensa de la soberanía nacional, yo soy catalano, yo vengo del Parlamento de Cataluña y desde luego me preocupa mucho que Pedro Sánchez esté coqueteando, como estamos viendo estos días con los que desde el Parlamento de Cataluña me decían hace dos días que quieren declarar la República Independiente, no sé si todo vale para llegar al poder, yo no sé si Pedro Sánchez también está dispuesto a jugar con la democracia y la España de todos con tal de sentarse en el sillón de la Moncloa. ¿Le gustaría entonces que coqueteara Pedro Sánchez más con ustedes, entiendo? Bueno, yo no creo que tenga otra opción que la de darle la mano al partido que ha ganado las elecciones, me parece que eso respondería a una alianza que contaría con una mayoría parlamentaria amplia, junto con Ciudadanos también, en la defensa además de proyectos y propuestas que creo que podemos compartir y que serían de fácil unidad entre estas formaciones políticas y que desde luego responderían también al momento en el que estamos viviendo, estamos saliendo de la crisis económica, por lo tanto debemos de seguir incidiendo en medidas que tengan que ver con recuperación económica, creación de empleo, fortalecimiento del estado del bienestar, pero tampoco es menor el desafío que por ejemplo tenemos en Cataluña, yo creo que la unidad de esos partidos pues fortalecería la democracia, fortalecería el estado de derecho y desde luego debilitaría mucho las aspiraciones secesionistas que estamos viendo desde la Generalitat de Cataluña. Yo creo que desde luego sería un gobierno que le sentaría muy bien a España, que además es una experiencia estas coaliciones amplias de partidos que vivimos en otros países de nuestro alrededor de la Unión Europea y me parece que es la opción más sensata que tiene Pedro Sánchez. Desde luego subirse al avión de Venezuela no me parece la mejor opción para el Partido Socialista ni para España.